La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura designó el 17 de mayo como Día Mundial del Reciclaje con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de esta herramienta de protección ambiental. Autoridades ambientales de Guatemala reconocieron que el reciclaje no es común pese a las acciones que se impulsan para fomentar dicha práctica que no tiene el carácter de obligatorio para los ciudadanos. La empresa guatemalteca Ingroup, especializada en empaques para productos de la agroindustria, farmacéutica, comida rápida y alimentos y bebidas, promueve la cultura del reciclaje. Con este objetivo, creó en 1995 la División de Operaciones de Reciclaje de Plástico, la primera de esta industria en Centroamérica, y en 2013 abrió su planta de reciclaje PET, donde cada día recicla más de 1.6 millones de envases de bebidas. Buscan fomentar la cultura del reciclaje con el programa Botella a Botella, como se denomina al proceso que transforma botellas PET post-consumo en materia prima para volver a fabricar envases aptos para la industria alimenticia. Otra de las formas para reducir el impacto ambiental es la disminución del peso de los empaques. Mediante nuevas técnicas, se ha reducido en 30% el peso de los envases y en 50% el de las tapas, además de que el 95% del agua usada en los procesos se reutiliza. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala. Notimex ¡Felicidades! 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 Gracias.